Varias estaciones de la línea 6 del metro se encuentran cerradas. Estas imágenes corresponden al metro Martín Carrera sobre la avenida San Juan de Aragón en la alcaldía Gustavo Madero. Debido a las fallas en la línea 6, el sistema de transporte colectivo metro informó que al momento la línea 6 ofrece servicio provisional en dos tramos que son de Martín Carrera a la Villa Basílica y en el Rosario a Ferrería. Esto en ambos sentidos. En el tramo de la Villa Basílica a Ferrería y viceversa, se establece servicio alternativo de autobuses de la RTP, del sistema de transporte de pasajeros. La línea 3, 4, 5 y 7 también son alternativa para el público usuario. Hasta el momento, trabajadores del sistema de transporte colectivo metro realizan la revisión del sistema de las vías para tratar de solucionar el problema lo más pronto posible. Sin embargo, hasta este momento, la demanda de transporte público es muchísima a las afueras de las diversas estaciones, a pesar de que las unidades de la RTP están prestando el servicio gratuito y se encuentran formadas ya las afueras de diversas estaciones del metro. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.